Nosotros estamos en contra de esta moción, enmiendas incluidas. Desde un punto de vista técnico nos parece una moción absolutamente innecesaria y de puro marketing político. El primer acuerdo habla de apoyar las propuestas de modificación legislativa aprobadas entre el grupo proponente y el grupo enmendante, en un ejercicio absurdo de autocomplacencia política. El segundo, tercero y cuarto acuerdo con las enmiendas del PDCAT hablan de continuar con medidas que ya se están llevando a cabo y, por tanto, continuar haciendo lo que ya se está haciendo. En resumen, una moción que no aporta nada nuevo, salvo el discurso político inicial en el que pretende fundamentar los acuerdos posteriores. Desde el punto de vista político, nuestro grupo no puede estar tampoco más en desacuerdo con la moción y con las enmiendas. Para nosotros, nos mostramos favorables a la ocupación, tanto desde el punto de vista reivindicativo como desde el punto de vista de solución a un problema habitacional. No a la ocupación de viviendas o locales que tienen un dueño particular y conocido y que hace uso de su vivienda o local, evidentemente, sino a la ocupación de viviendas y locales sin dueño o de grandes tenedores de vivienda. Nos parece un sinsentido que existan familias sin poder acceder a una vivienda y un número ingente de viviendas vacías en manos de unos pocos que especulan con uno de los derechos básicos más importantes, como es el derecho a la vivienda. En la moción original se habla en especial de ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos de delincuencia organizada que extorsionan a vecinos, pudiendo llegar en ocasiones a destinarse al tráfico de drogas o a la trata de personas como un problema grave de San Cugat. Afortunadamente, el PDK realiza una enmienda de rigor suprimiendo dicho párrafo. Pero toda la moción en su fundamentación hace referencia a la ocupación como un delito, como un problema, como un atentado a la propiedad, relacionándolo inicialmente, como se ha dicho, con el tráfico de drogas e incluso con el tráfico de personas como un atentado a la convivencia y a la seguridad vecinal. La ocupación actualmente en nuestro país deriva principalmente de la conculcación de un derecho, el derecho a la vivienda. Si no fuera por las ocupaciones existentes, se calcula que unas 87.000 familias, 270.000 personas estarían en la calle, señalándose como principal motivo de estas cifras que desde 2007 las casas sin ningún tipo de ingresos han incrementado un 76% en España y por la existencia de un parque de viviendas vacía superior al medio millón. Según el informe Cerral, las ocupaciones conflictivas son las minoritarias y, según se publica en el diario Expansión, existen entre 85.000 y 90.000 viviendas ocupadas, de las cuales al menos 70.000 se encuentran en manos de las entidades bancarias. Es decir, trascendiendo de la ocupación reivindicativa, actualmente la principal causa de la ocupación en nuestro país es que las familias se están encontrando en la calle, ya sea por la pérdida de la vivienda derivada de una ejecución hipotecaria, ya sea derivada de un desahucio por alquiler, unidos siempre a condiciones laborales precarias, salarios indignos o condiciones de realoje económicamente inasumibles. El sistema de políticas neoliberales ha convertido en una espiral de la exclusión social y cuando quedas atrapado en uno de esos brazos es difícil que los demás no te acepten. Sí, ha de acabar. Nos parece, para acabar, una vergüenza que se aborde la ocupación desde la perspectiva de la moción y de las enmiendas. Si afrontamos el tema de la ocupación, hagámoslo de una manera integral. Busquemos el origen y ofrezcamos soluciones. Esto no lo estamos haciendo hoy aquí y por eso esta moción no merece ser aprobada, no merece ser enmendada.